¡Acusate Miguel! Siento una voz que me dice ¡Acusate! Que te están velando Siento una voz que me dice ¡Agáchate! Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no tuviera Que uno tiene que estar Mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo De esta manera Que este individuo no sabe En qué se metió ¡Ajá! ¡Ale sabor Richie Ray! ¡Uh! Siento una voz que me dice ¡Acusate! Que te están velando Siento una voz que me dice ¡Agáchate! Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar Mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo De esta manera Que este individuo no sabe En qué se metió Siento una voz que me dice ¡Acusate! ¡Acusate! Que te están velando Siento una voz que me dice ¡Cuidao que te están tirando! ¡Acusate! ¡Cuidao que te están tirando! ¡Acusate! Que te están velando Pero yo no me conto del diablo Porque yo soy buena gente ¡Acusate! Que te están velando Que yo le bailo mi tingo talando Como persona decente ¡Acusate! Que te están velando ¡Acusate! Que te están tirando ¡Cuidao que te están tirando! ¡Acusate! Que te están tirando Oye esa voz siempre me dice ¡Cuidao que te están tirando! ¡Acusate! ¡Acusate! Que te están velando Yo siento una voz que me dice ¡Cuidao que te están velando! ¡Acusate! 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 Que te están velando Oye egúsate Me dicen Mira que te están pelando Acúsate, que te están velando Oye, pero esa gente no sabe, oye que yo tengo un santo Acúsate, que te están velando Acúsate, mira que la voz me está diciendo, cuidado que te están velando Acúsate, que te están velando Y cuando un varón la voz siempre me dice, oye que te están cazando Acúsate, que te están velando ¡Fuero! ¡Fuero, muero! ¡Ajita, collazo! ¡Ajita, collazo! ¡Ajita, collazo! ¡Ajita, collazo! ¡Ajita, collazo! ¡Ajita, collazo! ¡Ajita, collazo!